Buenas noches, estamos iniciando lo que es en esta oportunidad, bueno es el módulo 3, que es el pensamiento computacional y la solución creativa de problemas. Vamos a ver un poco el recojo de saberes previos, los temas principales, la elaboración de ideas fuerza. En este caso nosotros hemos visto lo que es el pensamiento computacional específicamente, como ustedes recordarán, hemos visto pues que en la actualidad prácticamente las tecnologías son transversales y es importante desarrollar pues propuestas innovadoras para trabajar con los estudiantes. En este mundo que vivimos en un ambiente todo programado es necesario desarrollar en los estudiantes el pensamiento computacional. Cuando nosotros hablamos del pensamiento computacional hay que recordar que estamos hablando de dos espacios, dos elementos importantes que no debemos olvidar. Uno de ellos es el lenguaje de programación, ¿no es cierto?, y otro es el entorno de programación. Entonces ahí nosotros nos estamos enfrentando a ciertos retos que nos van a permitir la solución de problemas. Que promueve el desarrollo de estas actividades también el trabajo cooperativo, el juego, la autonomía y hay una motivación intrínseca cuando nosotros trabajamos con algún software que nos vaya a promover actividades lúdicas. Nosotros en esta oportunidad hemos trabajado con Scratch. Como ustedes recordarán, Scratch tiene presentación online, que es la que ustedes han trabajado en la plataforma, y lo bueno de esta presentación online que nos permite que el recurso nosotros lo podamos insertar en el blog. Entonces nosotros tenemos la evidencia del trabajo realizado. Hemos desarrollado, siguiendo el tutorial, actividades básicas. Sin embargo, como dice bien el pensamiento computacional, promueve la creatividad y la autonomía. Cuando nosotros hablamos de autonomía, quiere decir que nosotros nos vamos a ir desenvolviendo solos en el entorno virtual. Si necesitamos de algún apoyo adicional, tenemos que ir desarrollando las habilidades para ir buscando en la web algunas alternativas de solución. De lo contrario, solamente me quedaré con un nivel básico de creación de diálogo. Yo quiero felicitar a cada uno de ustedes por todos los trabajos que han ido presentando. Se ha visto el esfuerzo que han ido realizando al generar estos diálogos. Otros han avanzado un poquito más por sus habilidades en el conocimiento de las tecnologías y han logrado cambiar de fondo, ponerle sonido, etcétera. Todo esto se puede continuar explorando más allá de este diplomado. Entonces, estas actividades, si bien es cierto, pueden servir como una parte motivadora en una sesión de aprendizaje que realiza el docente, lo ideal es que las habilidades las desarrolle el estudiante, es decir, la competencia TIC. Por lo tanto, la actividad deberían desarrollarla los estudiantes. Compartí en la sección de tutoriales un paso a paso de lo que es Scratch. Scratch solamente se puede trabajar en línea. ¿Qué pasa si no tengo Internet? También hay un software que se puede descargar e instalar en la computadora. Entonces, este software me permite trabajar de manera offline sin necesidad de tener acceso a Internet. Y, bueno, voy a contar con los recursos que yo tengo, mi propia voz, tendría que poner mi propio fondo, si es que quiero utilizar los recursos que hay en el software. También puedo utilizar la versión descargable para tablets, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de poder trabajar y no es el único software, pero nosotros hemos trabajado con este porque es el que mayormente se encuentra en las instituciones educativas, sobre todo de instituciones educativas de perfil estatal, en el cual lo trabajan en las computadoras, en las desktop o también en las laptop XO. Entonces, los chicos pueden trabajar con estas herramientas, ¿no? Yo, por los comentarios que me han hecho, se ve que ha habido mucha satisfacción en cuanto al uso de esta herramienta. Y si para nosotros ha sido un poco difícil, porque para muchos ha sido un reto, se ha visto el esfuerzo y el trabajo que vienen realizando cada uno. Son cosas que se vienen a tomar en consideración. Sin embargo, hay que recordar, como docentes que somos, que los estudiantes tienen que presentar las actividades en las fechas establecidas. Quiere decir, de que nosotros ya nos encontramos, pues, en un módulo 3, a pasos de un módulo 4, ya la mitad del diplomado. Entonces, si bien al inicio había apoyo en cuanto a las actividades que se desarrollaban y se daba, pues, espacios para que ustedes puedan completar, entonces ya se tiene que recurrir a la penalidad, ¿no es cierto?, por presentar fuera de fecha. Sin embargo, cuando han habido casos como los que me han escrito, que siempre les digo, al correo de Diplomautic, entonces me explican las situaciones o las condiciones por las cuales no han podido presentar en la fecha determinada, lógicamente se les va a considerar, porque ha habido, pues, un inconveniente que no siempre se repite, o no siempre se va a repetir en cada una de las actividades, ¿no?, que es comprensible y que creo ustedes como docentes también los podrían comprender. Muy bien, ha habido otros docentes que tenían dificultad en cuanto a lo que es insertar, delinquear, que es lo que yo les decía, ¿no? Es muy diferente insertar un recurso a linkear el recurso. Cuando yo trabajo con Scratch y simplemente copio la dirección que está en el navegador, eso significa agregar un link. Insertar, recuerden que es el código embed o el código embebido, que nosotros lo venimos trabajando ya desde el primer módulo. Si nosotros nos acordamos de esos procedimientos, se van a dar tanto para insertar un video, tanto para insertar Scratch, tanto para insertar la sesión de aprendizaje que había en las consultas por WhatsApp. ¿Por qué utilizar Scratch en educación? Esa pregunta es muy importante y nosotros debemos recordarla. Primero, porque nos hace determinar razonamientos distintos, divergentes, esta definición de divergente, distintos. No todos encontramos la misma solución. Ustedes han visto que a pesar de que se entregó un instructivo, de un paso a paso, muchos pusieron un final distinto, otro fondo, etc. Entonces, el producto tenía ciertas características similares, sin embargo, estaba personalizado a las formas que el docente, en las cuales quería trabajar y emitir el mensaje. Esto hace, en este caso, Scratch va a volver un poco tangible en las matemáticas y la computación. Quiere decir, nosotros podemos trabajar puntos cardinales, de subida, bajada, etc. Es una estrategia que permite implementar el enfoque educativo STEM, permite a los estudiantes, como ya lo hemos mencionado al inicio, insertarse activamente en un mundo programado. Y lo bueno que les va a permitir a los jóvenes la búsqueda de soluciones innovadoras. Cuando nosotros trabajemos esto con los estudiantes, tenemos que promover la colaboración, la autonomía y la creatividad. Entonces, debemos darle a conocer el entorno, pero ellos tienen que explorar lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Explorar. Me salía de esta forma, no me salía. Algunos hasta se han sentido frustrados en algún momento, pero ahí nosotros ponemos en práctica esos conceptos que tanto mencionamos a los estudiantes, ¿no? Bueno, hay que ser resilientes y nosotros encontramos dificultades, hay que salir adelante. Bueno, esas mismas definiciones que nosotros reforzamos a los estudiantes, entonces un poco la estamos poniendo en práctica en un diplomado. Es importante desarrollar todas estas habilidades porque estamos hablando de un diplomado TIC, ¿no? O sea, el tener este diploma va a demostrar, y no solamente con un diploma, sino con un portafolio, donde ustedes van a poder evidenciar todos los trabajos que han ido presentando. O sea, esto abre puertas a todos los participantes. Entonces, hablamos de la competencia transversal TIC. Nosotros ahí, muchos han puesto en las sesiones las cuatro capacidades, otros han puesto crea objetos virtuales. ¿Podría ser personaliza un entorno virtual? Claro, porque ellos están personalizando un entorno de programación que es Scratch. ¿Podrían gestionar información? Claro, si yo voy a generar un diálogo. ¿Podrían interactuar en un entorno virtual? Es Scratch, es un entorno virtual de programación. Entonces, cualquiera de estas capacidades podrían haber trabajado para el desarrollo de la sesión de aprendizaje, ¿no? La mayoría, bueno, ha ido por crea objetos virtuales. Me parece bien. Me parece muy bien. Aquí estoy mostrando, gracias al blog de Norma, estoy mostrando cómo se visualiza un recurso insertado. Es muy diferente. Si yo veo mi blog y veo, pues, que solamente voy al link, pero que cuando le doy clic al link me manda a la tarea o la actividad, entonces yo lo que he hecho es linkear. Es decir, puedo haber hipervinculado o simplemente he colocado el link dándole clic ahí y me voy a la actividad. Pero esto es insertar, ¿no? Esto ya es un poquito más avanzado. Lo venimos desarrollando y permite visualizar de manera directa y tiene una mejor presentación al momento que nosotros presentamos nuestro portafolio. Puedo seguir mejorando, puedo seguir arreglando mi portafolio, claro, porque al finalizar el diplomado ustedes lo van a presentar. Y veo también que muchos están trabajando en equipo. Me pareció interesante justamente los equipos se forman para que nosotros nos apoyemos. Si yo dentro de mi equipo veo que mi compañera ya logró insertar adecuadamente el recurso, entonces ese es el trabajo colaborativo, ¿no? O cooperativo que ustedes quieran realizar. Bueno, entonces yo sé que se hace así. De repente mi compañera me puede dar las orientaciones. Por ahí la profesora me envió unas orientaciones y ya con eso yo lo voy trabajando. Entonces esa es una manera de trabajar en equipo. Por eso que los equipos ya deben estar bien cohesionados para este momento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que se había mostrado como una sesión de aprendizaje. Es importante señalar la competencia y capacidades del área. Cuáles son los desempeños en un currículo nacional que se está trabajando sobre todo en primaria, ¿no? Tenemos ahí importante colocar la rúbrica. Algunos de repente no han puesto la rúbrica de evaluación. Lo ideal hubiera sido que sí la coloquen porque está dentro de todo el proceso de la sesión, el instrumento con el que yo termino mi sesión de aprendizaje, ¿no? Y eso son parte de mis evidencias, ¿no? De mi recojo de información de que los estudiantes lograron el desarrollo de esta actividad. Aquí muestro también un blog donde se ha logrado insertar la sesión de aprendizaje. Les decía que una de las formas, ya se lo habían mencionado en un video anterior, pueden revisarlo, era a través de LiveShark, que es un entorno virtual que todo es con Gmail, ¿no? Con mi correo de Gmail yo puedo acceder, subo el archivo y simplemente voy copiando el código embebido y lo voy insertando en mi blog. Entonces, la idea es esto, ¿no? Acostumbrarme a insertar los recursos. Igual, la presentación cuando yo inserto el recurso es evidencia así. Ahora, yo aprendo a insertar los recursos y ya no voy a utilizar el blog de Corefo, ya no voy a utilizar este blogger. ¿Y voy a necesitar seguir haciendo uso de estos recursos? Sí, claro, porque ustedes manejan lo que es la plataforma o el sistema digital de aprendizaje, pero educa. Ahí, no solamente los docentes, sino también los estudiantes tienen su blog. Entonces, ya no necesitamos al estudiante tener que hacer que cree un blog, etcétera, porque ya está creado. Eso lo vamos a ver más adelante y entonces es importante que se domine todas estas herramientas, porque si ustedes saben insertar los recursos al blog de Blogger, lo saben insertar a una página web, lo saben insertar a cualquier otro blog. Habíamos visto lo que era la gamificación, ¿no? Y habíamos hecho una comparación con lo que es el aprendizaje basado en un juego y lo que es el juego específicamente. Son tres cosas distintas. Nosotros hablamos de la gamificación como una técnica de aprendizaje que tiene como finalidad conseguir mejores resultados, ¿no? Va absorbiendo conocimientos, mejorando habilidades para conseguir una recompensa. Ahí estoy mostrando una de las actividades que se puede utilizar para los inicios y que es muy interesante porque para alguien que se está iniciando en lo que es esto de la gamificación, programación, etcétera, los pasos, los procedimientos, los pueden seguir con personajes de las películas que los mismos niños han visto, ¿no? Sobre todo para los más pequeños. Minicraft. Esta actividad que en realidad ha sido sencilla, hemos trabajado tanto de manera presencial y hemos hecho el paso a paso en un tutorial. Ustedes han visto que en realidad los bloques de programación son muy similares a los que hemos visto en Scratch. O sea, estamos hablando un poco en el mismo lenguaje, ¿no? Repetir, inicio, etcétera. Al ejecutar. Entonces, ya estábamos familiarizados. El gran reto no ha sido tanto desarrollar el Minicraft, sino exponer. O sea, ya nosotros dejamos de ser participantes pasivos y pasamos a ser ponentes, ¿no? Ya ustedes habían trabajado el Hangout de manera grupal. Ahora la actividad era hacerlo de manera individual. Y ese ha sido todo un reto, ¿no? Yo les he esperado en esta oportunidad, ¿no? Ha habido, ¿cómo se dice?, algún tipo de penalidad para cuando ya se han pasado una semana, ¿no? Pero ya si se están pasando más de dos, lógicamente sí va a existir de repente una penalidad. Pero en la mayoría de casos se ha considerado todavía la nota inicial. Esto por las dificultades que se ha visto no tanto en el manejo del Minicraft, sino en lo que es el Hangout, ¿no? Yo quiero felicitar a los docentes. Realmente son excelentes trabajos, excelentes trabajos. Entonces, ustedes ya están preparados para hacer ponencias. Y yo sé que hay muchos docentes que son de provincia. Entonces, ya están con la capacidad de poder dar una ponencia virtual y darse a conocer. Lo que sí sugería muchos es que iniciaran con una presentación, ¿no? Como es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ustedes me escuchan, ven la presentación, voy explicando. Sin embargo, de repente algunos no pusieron la presentación, se mostraron ellos en rostro, que estaba bien, ¿no? Pero siempre las diapositivas como que ayudan a captar mejor las ideas, se podría decir así. Y luego me pareció acertado cómo cada uno iba explicando, ¿no? Los procesos en la gamificación. Entonces, desde ya felicitarlos a cada uno de ustedes, ¿no? Por el trabajo que vienen realizando. Aquí en el blog justamente lo he seleccionado porque tiene las dos versiones. En el lado izquierdo se puede ver que la profesora lo ha insertado adecuadamente, pero en el lado derecho hacia abajo se ve que también ha puesto el link, ¿no? Entonces, muchos solamente se han quedado en el lado del link. Y se han olvidado de repente la parte de insertar. No podría decir muchos, ¿no? Son pocos. En realidad, yo les he puesto ahí que les falta insertar el recurso. Pero desde ya felicitarlos a cada uno de ustedes por el esfuerzo y el trabajo. Ha sido el despliegue, todo un esfuerzo. Son muchos, este, no se sentían muy cómodos al hablar en un video que queda grabado en la web. Pero es parte de nuestro hacer crecer profesionalmente, ¿no? O sea, yo no me voy a hacer conocido en un mundo globalizado donde se hace uso de las tecnologías. Con un CV me tengo que hacer conocido con las publicaciones que yo hago en la web. Entonces, ya podemos decir que muchos de ustedes ya van haciendo una huella digital, ¿no? Colocan su nombre en internet y aparecen todos los trabajos que ustedes vienen realizando. Entonces, eso es importante. Ya se están haciendo conocidos. ¿Cómo subir un documento a Slideshare? En Slideshare nosotros también podemos iniciar sesión. En este caso, con nuestra cuenta de Google, ¿no? Ya todo está con Google, entonces podemos con nuestro Gmail acceder y poder subir nuestra sesión, ¿sí? Subir nuestra sesión. Entonces, esa es una manera también de que yo pueda insertarlo en la web. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, las ideas fuerzas en todo caso serían, pues, que el pensamiento computacional va a promover habilidades en los estudiantes necesarias para el mundo de hoy, ¿no? Entonces, nosotros debemos promover el pensamiento computacional en los chicos. Vemos que son transversales. Los podemos trabajar con estos software en las diferentes áreas. Podemos generar historietas, podemos generar actividades lúdicas para matemática. Y entonces, nosotros tenemos que ir trabajando a la par con el avance de las tecnologías. Bueno, ahora nos vamos a la parte de las preguntas. Bien, voy a ir leyendo sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que realizar. A ver, Elizabeth nos dice, hemos querido subir la sesión copiando y pegando el Word y no acepte imágenes, solo letras. O sea, entiendo que lo que has hecho es copiar del Word y lo has querido pegar al blog, ¿verdad? Justamente por eso la idea es que se inserte, se inserte el recurso. Voy a mostrar, voy a mostrar en internet, Slideshare, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, vamos a ver, puedan visualizar cómo yo puedo subir mis archivos a este espacio y poderlo insertar en la plataforma. Ya, la idea es insertarlo en la plataforma. Entonces, yo ingreso con mi usuario, mi contraseña. Bueno, acá me está pidiendo el Facebook, etc. Vamos a poner, aquí iniciar sesión, voy a ponerlo de frente. Mis presentaciones, creo que algunas de esas yo compartí con ustedes. Por ejemplo, acá tengo una que dice cómo insertar un video, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer acá donde dice cargar es subir mi documento de Word que tiene imágenes, como pueden observarlo aquí. Y lo que yo tengo que hacer con este recurso, lo que yo tengo que hacer es insertarlo. Bueno, acá si yo le doy insertar, me va a insertar todo este espacio, ¿no? Pero lo que yo tengo que hacer es ir a este recurso y buscar, buscar aquí, compartir. Ustedes, cada vez que quieran insertar un recurso, una vez que lo han subido en Slideshare, miren, acá está el nombre, el título, insertando un video en el blog. Entonces, yo le tengo que dar siempre a compartir, como en el video. Yo le voy a dar compartir y ahí me va a salir el código. Vamos a ver si está cargando. Pues si le doy recomendar, acá está, en recomendar. En recomendar, bueno, ellos usan otra forma, pero voy explorando. Aquí dice insertar. Este es el código que yo tengo que copiar para mi blog. Este de aquí. ¿Ya? Entonces, yo voy a mi blogger. Voy a ir a mi blogger. Y cuando yo ingreso, como ustedes ya recordarán, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme a publicar una nueva entrada. Entrada nueva. Y me tengo que ir con ese código a HTML. Cuando sé que estoy en HTML, cuando se reducen todos los símbolos, ¿no? Entonces, yo copio esto. Y lo que tengo que hacer es pegarlo. Si quiero, le pongo título a la sesión, pero si ya tenía título a mi sesión, yo creo que ya no había ningún problema. Si gusto, le doy compartir en mis redes sociales. Si no, no le doy compartir, etcétera. Entonces, acá cuando yo visualizo el blog, ya tengo la sesión insertada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. Entonces, yo ya la puedo visualizar toda completa. Siempre el código embebido va a permitir insertar. Por eso que eso de copiar y pegar en el blog, como que no sería el ideal. Es todo un reto, me dice Magali, para los maestros que somos del área base. Bueno, una felicitación. Bien, yo, como le digo, lo felicito a todos ustedes por el esfuerzo que vienen realizando, ¿no? Me gustaría, dice Juana, aplicar, no soy del área de matemáticas, pero me gustaría aplicar estas técnicas. Claro, en el caso de Scratch, se presenta para todas las áreas. Para todas. Para todas las áreas. Y ustedes saben que ahorita, pues, nosotros hablamos de la comprensión lectora y matemática, ¿no? Entonces, para todas las áreas hay que leer. Entonces, podemos trabajar el pensamiento computacional. Y aquí hay una pregunta de Teresa. Dice, ¿por qué siempre no aparece mi trabajo en mi blog? Tal vez tengas dos blogs. Lo que sí es importante que se aprenda es la dirección de su blog. ¿Ya? Esta, la dirección del blog termina en blogspot.com. Ahí finaliza la dirección del blog. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la entrada, ¿no? Que he publicado. Si yo quiero ver, por ejemplo, esta entrada, miren cómo cambia. Ya la dirección de mi blog va a terminar en otra opción. Por eso es importante que ustedes recuerden que la única dirección que me deben mandar es esta. Y esa es la que deben recordar siempre ustedes. Esa es la dirección del blog. Cuando ya aparece acá con otros nombres, es la dirección de la entrada. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Pero, lógicamente, yo entiendo, pero trato de recalcar siempre que esa es la dirección del blog. Como ustedes ya saben hacer el Hangout, entonces, para el siguiente módulo nosotros, yo voy a programar en la noche algunas ayudas haciendo Hangout en vivo. ¿Ya? Seguro que va a salir con todos nuestros comentarios y todo, pero no importa. Es parte de, ¿no? Es parte del historial, es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, como ya saben participar, como ya saben hacer, entonces, por ahí ya nos vamos a apoyar. En todo caso, Juana, tendría que tener un Hangout contigo para explicarte el paso a paso de ver por qué no aparece tu trabajo, ¿no? Igual que en el caso de Teresa. Por ejemplo, ya hay dos personas con las que tendría que tener un asesoramiento personal, ¿no? Para poderles apoyar. Lo bueno del Hangout es que me permite poderles dar soporte en línea. ¿Qué otros programas en Internet generan el pensamiento computacional? X-Mind genera el pensamiento computacional. Existen muchos programas que generan el pensamiento computacional. ¿Ya? Es solamente elegido dos de los más conocidos. Uno porque está, como mencioné, instalado en la escuela. Y el otro porque es el que más trabajan los niños. Pues los niños trabajan en Minecraft. En el caso del X-Mind, es un software que me permite organizar ideas, realizar organizadores visuales, hacer mapas mentales. Entonces, es más que todo cuando yo gestiono información. Ustedes recuerdan las capacidades de la competencia TIC. Si yo gestiono información, entonces me estoy refiriendo ahí específicamente a utilizar una herramienta que me permita organizar esas ideas. ¿Ya? Entonces yo lo explico mediante un organizador. Cuando hablamos del pensamiento computacional, estamos hablando de ya un pensamiento, un lenguaje de programación, de utilizar la lógica, etc. Ahora, Sigfredo, yo tengo, dice, un correo Hotmail. Y lo uso para cargar documentos y poder descargar otros, igual que con Gmail. En realidad, yo hasta tengo Yahoo. O sea, utilizo todos los espacios posibles de correos. También utilizo el Drive. También utilizo el OneDrive, que seguro tú lo utilizas. También ese es un espacio que te permite insertar recursos en tu blog. O sea, aquí estamos trabajando con Gmail. ¿Por qué? Porque Gmail tiene Blogger, tiene Google Site, que de repente el Hotmail no lo tiene. Antes sí tenía un blog, pero este se retiró hace muchos años. O sea, se retiró de la web. Entonces, sin embargo, las herramientas de Gmail todavía siguen siendo útiles. Y para muchos es más fácil porque casi la mayoría tiene en su teléfono activo el Gmail. Entonces, reciben las comunicaciones de manera más rápida. Pero en realidad, podemos utilizar todo tipo de correos. Doris. Ah, ya. ¿Qué diferencia hay entre insertar y linkear? Sí. Y como había mencionado, ya en el PPT, lo voy a volver a poner. Creo que aquí se puede visualizar la diferencia. Esta parte de aquí donde se ve el video, que yo simplemente le doy un clic y automáticamente me aparece el video sin necesidad de mandarme a YouTube, es insertar. Y esta dirección que está aquí en el lado derecho, eso es linkear. Yo ahí tengo que o bien darle clic para que me envíe a otra página, o bien copiarme esta dirección en una nueva ventana. En cambio aquí, yo le doy clic aquí y lo veo directamente. Son dos cosas distintas. Lo ideal es que ustedes inserten el blog. Ojo, les he considerado así, hayan puesto el link, ¿no? Pero siempre busquemos el ideal, ¿no? Sí, Fredo, mostré más o menos cómo insertar en el blog. En el caso de YouTube, son los mismos procedimientos. Si yo pongo YouTube y quiero insertar un video, van a ser los mismos procedimientos, ¿no? O sea, siempre va a ser igual. Voy a poner el corefo, de repente ahí encuentro los videos que estamos trabajando. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un video de corefo. Voy a bajar el audio. Voy a compartir. Y acá dice insertar. Este es el código que tengo que copiar y pegar en el blog. Úrsula dice copie el enlace, pero no los códigos. Si bien les estoy considerando si copian el enlace, no hay ningún problema. Pero traten de copiar el código. Es importante. Creo que ya mencioné lo del correo. Alguna otra pregunta. Dice, existe aplicación aparte del Hangout. Estoy interesada en el desarrollo de tutoriales. Existen muchos programas para hacer tutoriales. El detalle está en que vas a tenerlos que subir después a YouTube. Sin embargo, cuando emites en directo, ya no tienes que esperar subir el archivo. Ya está en tu canal. Entonces, como que eso lo facilita, ¿no? Primera entrada del trabajo final. A partir de este cuarto módulo, les mencionaba que vamos a tener algunas videoconferencias. El trabajo final es una investigación que ustedes van a realizar de cómo se producen mejoras con los estudiantes haciendo uso de las tecnologías, específicamente en determinada área. Por ejemplo, mi investigación podría ser cómo las tecnologías promueven el desarrollo o la mejora del desarrollo de competencias matemáticas en mis estudiantes. Entonces, la idea es ver de todo lo que hemos trabajado, qué software o recursos voy a utilizar para mejorar la competencia del área donde yo me especializo o donde yo quiero hacer la investigación en mis estudiantes. ¿Qué recursos voy a utilizar? Todos los que estamos viendo a lo largo del diplomado. Pero a partir de este módulo, ya tenemos que ir iniciando la investigación. Yo les voy a dar ejemplos de capítulos de investigación ya hechos para que ustedes tengan una, ¿cómo se dice? Una referencia. Dice, a ver Marlene, la consulta es, respecto al envío de los delegados, ¿tenía que ser rotándose? Lo ideal es que se rote, pero si no se ha hecho, entonces lo dejaremos para el siguiente módulo. Bueno, la investigación-acción es un trabajo mucho más pequeño. Es un trabajo de reflexión que hace el docente frente a su práctica educativa. La única diferencia es que ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, una reflexión de la práctica educativa en las sesiones de aprendizaje que hacen siempre. Pero como este diplomado es un diplomado de TIC, entonces tenemos que hacer la reflexión de la práctica educativa haciendo uso de las tecnologías. O sea, cómo yo mejoro mi práctica educativa, cómo promuevo competencias en los estudiantes en determinada área, haciendo uso de las tecnologías. Esa es una investigación-acción. Es mucho más sencilla, Úrsula, que una tesis. Una tesis es mucho más compleja. Como es una reflexión, tiene más valor lo que tú escribas reflexionando sobre tu práctica. En cambio, cuando nosotros hacemos una tesis de investigación, tenemos que referirnos a un cierto marco teórico, que no va a faltar en la investigación-acción, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a otro tipo de investigación, pero esta es más sencilla, porque el marco referido va a estar en función a mi práctica. O sea, algo que yo realizo día a día. La investigación-acción es de manera individual, porque yo no puedo reflexionar sobre la práctica de mi compañero. Yo tengo que reflexionar sobre lo que yo realizo. Entonces, yo tendría que ir evaluando a mis estudiantes, aplicando encuestas, y que ellos me hagan una crítica constructiva, que yo vaya mejorando mi práctica, ¿no? O sea, también hago encuestas. También pido al director o su director que me evalúe, y conforme a lo que yo voy viendo, que opinan mis estudiantes, conforme a lo que yo veo que estoy haciendo mis sesiones, y conforme a cómo me evalúa mi director o mi subdirector, voy triangulando esos instrumentos y voy viendo si estoy mejorando, cómo voy mejorando y cómo puedo mejorar. Cuando uno termina de hacer una investigación-acción, no quiere decir que terminó todo el proceso. Termina parte del proceso y luego puedo continuar iniciándola nuevamente, ¿no? La idea es que terminemos, pues, haciendo esta investigación-acción, que es parte ya de una publicación que tendríamos, ¿no? Aparte de haber hecho conferencias ya en la web, haciendo uso del Hangout, tendríamos que salir con una publicación. A ver, Úrsula, me estás mencionando que has agregado dos colegas del grupo Innovatik, ¿no? Ya, no hay ningún problema, pero cuando el coordinador ha enviado el trabajo, tiene que haber puesto el nombre de todos los integrantes. Ah, María me dice, se tenía que emplear Scratch para la sesión de aprendizaje. Como el tema es pensamiento computacional, entonces la idea es utilizar una plataforma de programación y que me ayude a promover el pensamiento computacional, ¿no? Nosotros hemos visto Scratch, hemos visto Disney Código, hemos visto Code.org con Minicraft. Entonces la idea es que utilice una de estas herramientas por ser parte del contenido del módulo. Cuando hemos trabajado en la webquest, pues, era la webquest, ¿no? A ver, ¿cuál es tu pregunta, Marlene? Ya, Elizabeth. A ver, por ejemplo, me pregunta, ¿qué pasa si he considerado el uso de videos, PPT, webquest, estaría mal? Si en la webquest de repente has considerado algunos links que corresponden al pensamiento computacional, sería lo ideal. Y la tendrían que volver a hacer, dice, ahí sí le tendría que poner varias sugerencias, ¿no? Porque las actividades son en función a la temática. Por ejemplo, si recordemos que la competencia TIC tienen que trabajarla los estudiantes. Si, por ejemplo, me pone que puso un video, yo entiendo que el video lo puso el profesor, que ni siquiera lo creó el profesor, sino que utilizó uno de los videos que estaban en internet, ¿no es cierto? Y lo trabajó como tema motivador. Ya, pero ahí el estudiante no ha desarrollado todavía la competencia, está recibiendo solamente parte de la información de lo que el profesor quiere saber al momento de recoger los saberes previos. Entonces, yo pongo un PPT, si el PPT lo ha hecho el profesor, tampoco, entonces ahí estaría trabajando un poco la competencia TIC el estudiante. Y si yo quiero promover el pensamiento computacional, entonces lo ideal sería que utilice herramientas para promover el pensamiento computacional. Que a su vez me sirvan para todas las áreas, ¿no? Habría bastantes observaciones y si quisieran mejorar su nota, claro que lo pueden volver a enviar, no hay ningún problema. Doris, muy buena pregunta. Dice, soy docente de confecciones, ¿cómo podría ser mi investigación usando las tecnologías? Entonces, de todas maneras, hay un marco teórico en tus sesiones. Yo puedo utilizar las tecnologías en mis sesiones de aprendizaje para promover lo aprendido. Por ejemplo, ¿no? Los chicos desarrollan su polo, desarrollan, no sé, un cojín. ¿Y dónde quedarían las evidencias? ¿En el registro del profesor? ¿O podrían crear un web quest para promocionar la venta de esos productos que se desarrollan en el área de confecciones? Porque creo que llevan gestión. ¿O puedo tener un blog donde yo vaya contando el paso a paso de todo lo que se tiene que desarrollar para generar un cojín o un polo? Y voy poniendo como foto las evidencias, ¿no? Entonces, estoy usando las tecnologías. Todo va a depender de para qué se quiere usar las tecnologías, ¿no? O sea, es importante, la pregunta sería, es importante que el estudiante recuerde los pasos. Los tendría siempre que anotar en un cuaderno. Los puede hacer en la web. ¿Qué diferencia hay que lo haga en el cuaderno y que lo haga en la web? En el cuaderno lo mirará su compañero al costado y la profesora. En la web, otros estudiantes de otras instituciones pueden aprender. Aquí hay una buena pregunta que me hace Teresa. Dice, ¿cómo voy a hacer mi trabajo de investigación si no tenemos en mi institución educativa internet? Hay muchos recursos que se pueden utilizar sin internet. Ahora que si tú me dices, no tienen computadoras, pues eso es una investigación-acción. Pues ahí se ponen todas las dificultades que yo tengo y cómo, a pesar de esas dificultades, yo busco ciertas soluciones que no pueden ser en su totalidad, pero que permiten que mi investigación me diga cómo podría yo mejorarlas, ¿no? O sea, esa es parte de la creatividad del docente. Por eso que es una reflexión. Y cuando yo reflexiono, no reflexiono sobre todo lo bueno, reflexiono sobre todo lo malo también. Entonces, eso es lo rico de una investigación-acción. Ah, para la investigación-acción nosotros deberíamos aplicar, muy buena pregunta, Marixa, cuatro sesiones. Por eso que a partir de este módulo voy a esperar un poquito que pasen sus vacaciones de julio y de agosto. Y ya los voy a ir juntando en Hangouts para que darle las orientaciones y ustedes vayan avanzando, ¿no? Vayan avanzando. O sea, que la investigación vaya teniendo el sentido que se necesita, ¿no? Y con cuatro sesiones ustedes pueden hacer una investigación-acción. Porque como les menciono, no termina. Yo hago cuatro sesiones y tengo un resultado que podrían equivaler a tal vez a un bimestre, ¿no? Pero lo importante es que ese trabajo me sirva para un posterior trabajo de investigación-acción. Bien, entonces, para terminar, es importante que nosotros hagamos uso de las tecnologías, ¿no? Promovamos el pensamiento computacional en los estudiantes. Y nosotros también como docentes debemos ir adquiriendo estas habilidades tecnológicas, ¿no? Y poniendo en práctica. Así como nosotros aprendemos, como se dice, del error constructivo, igual con los chicos. Vamos a ir experimentando. Ese es lo rico de trabajar en un aula. Tiene que ser parte de la innovación, ¿no? De lo que nosotros vamos a ir realizando. Bien, entonces, espero que completen de presentar hasta el día de hoy lo que son las sesiones de aprendizaje. Y espero haber aclarado todas sus dudas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.